¡Sus una buena mujer! La misión se terminó. De puño y letra de Alejandro Figueroa. Esto tiene un valor enorme y lo tengo yo. Esta es la chica. No le pongas un chumbo en la cabeza. Que se asuste, ¿sí? Que se ponga nerviosa. ¿Por qué te pegó, Santillán? Porque me confundió con el otro. Cuando estén los resultados, te avisamos, ¿sí? Sí. Sabemos que tenés el libro del doctor Alejandro Figueroa. Lo vas a entregar si no querés que esto termine muy mal. Ya tienen ámbar. Si no querés que le pase nada a la rubia, dame el libro. Lo entregué por amor. ¿A quién? Te ibas a volver a tu pueblo. Yo cambié de decisión. Yo estaba ahí. Vi todo. Por amor. Por amor se regalan flores. Por amor se compran bombones. ¿Cómo vas a entregar un libro? ¿A quién? No sé. No sé. Una persona que hablaba raro. Para mí, ¿qué era el Coco Basil? ¿Cómo hablaba? Usó un distorsionador de voz, jefe. Era un profesional. ¿El Coco Basil no jugaba profesionalmente? Sí. ¿Era ámbar o el libro? Era así. Y lo hubiera... Lo habías entregado a la piba. Ámbar es única. Hablemos un poquito más bajo. El libro es único. El libro. No le sacamos ni copia ni nada. ¿Vos enteraste que si el libro cae en cualquier mano, esto se termina todo? ¡Avisario! Ahí va, ¿ves? Y se aprieta, se aprieta. Le estamos diciendo cómo se reduce un malviviente. Se aprieta. Ese lado, este lado. Ahí está. ¿Estás bien? Sí. Bueno, me olvidé algo. Ahora vengo. ¿Para qué está el bar, entonces? Si no, que la saca. Camilo. ¿Qué haces acá reunido solo? Estoy acá. Mi empresa. Ustedes... Después le dicen a Rochi, ¿no? Que se mandan así, así sin tocar. Yo buscando un poco de paz y de repente me interrumpen, no da. ¿Buscando el libro, quizás, algo del libro? No, el libro. Bueno, no. El libro, sí. Pero no. La verdad que estoy preocupado por las acciones de la empresa. Porque estamos preocupados en eso y descuidamos otras cosas. Hay más. Hay un negocio en Puerta. Hay un tipo que quiere hacer un negocio con nosotros a nivel nacional. Después te iba a pasar el dato, pero quiero que organizes una reunión para mañana. Algo lindo. Un hotel. Cinco estrellas. Un brunch. Un rooftop. Un copado. Bien. Fetem, fetem. Y vos vení. Vení, vení con nosotros. Quiero que veas el estilo que tenemos. No, porque es personal. ¿Osted olés? Es como mucho, mucho en una caca. Como si fuese un pañal escondido en algún lado. Pero es caca y sangre. Caca y sangre. Es traición. Caca y sangre es traición. ¿Qué pasa, Camilo? ¿Hay algo que nos estás ocultando? Me fuiste a buscar, decís. ¿Para qué me fuiste a buscar? Porque me re divierte saber que te volvés a tu pueblo. Me hace re contra bien. ¿De verdad me estás preguntando? Fui a buscarte porque me vuelve loco la idea de que te vayas. Ah, mirá. Sí. Te vuelve loco. Sí. Entonces me fuiste a buscar y ni me hablaste. Ni te hiciste presente, no. No pasó nada. Ni bola. ¿Cuándo querés que me meta? Te fuiste a comprar un pancho, digamos. ¿En el medio del beso me meto? Ok. ¿Ahí me meto? Bueno, va por ahí. Listo, me querés volver loca. Es eso. Venís cuando viene otro. Es así. ¿Eso pasa? Quiero... Quiero estar con vos. Bueno, y yo quiero estar con Lucho. Sí, sí, claro. Porque lo querés mucho. Desde el jardín de infantes. Estoy hablando de otra cosa. Vos y yo somos otra cosa. Bueno, vos y yo, ¿y cuántas más también? Porque 28.000 pibas ahí en el medio. Bien. Y después está el Mateo bueno, el Mateo malo, uno que es bueno. ¿Te quedaste por mí? Dejame que te refun... ¿Te estás escapando de mí? ¿Me estoy escapando de vos? No sos lo único que pasa en mi vida, Mateo. No, Lucho. Tenés mucho Lucho en tu vida. No quiero hablar más de Lucho. Estamos así, nos miramos. ¿Me querés mentir? ¿Me vas a decir que no tenés ganas de darme un beso ahora? Bueno. Mentite como quieras. ¿Y Mateo? ¿Dónde está? Se fue. ¿Pero cómo se va sin ver? ¿Con qué se hubiera estimado? No, dijo que salgo del trabajo. Ya está, está bien. Santillán, Santillán, que lo meten en cosas raras. Sí, es chiquito igual, Elena, no fue nada. ¿Y lo viste bien? Sí, sí, muy bien. Ya está, Camilo, habla. Ya está, decí la verdad. No se estás ocultando algo, decilo, ya está. Venga. Nacho, ¿vos? Sí, yo. ¿Vos? Sí. No, no, ¿qué? No, ¿qué? No estoy... No... A ver, hubo un cambio de prioridades. Simplemente es eso. El libro, no sé qué tiene o qué no tiene. Pero estamos descuidando otras cosas. Y me parece que está mal. Estamos descuidando la empresa, que es lo que nos da de comer. Las acciones. Es cierto, ahora, o sea, que el libro ya está en bailo. Lo dejamos a un lado. Sí, bueno, no sé si a un lado habría que encontrarlo. Pero me puse a pensar y digo, a lo mejor ese libro no tiene nada. A lo mejor son puros garabatos. Mi abuelo, al final de su día le patinaba el embrague. Bueno, si lo podemos encontrar al libro, podemos corroborar si cuando lo escribió le patinaba el embrague o no. Pero tenerlo en nuestro poder. Claro, claro. Sí, sí. Lo que yo no quiero es malgastar recursos en el libro pensando que, digo, lo que podemos perder es la posibilidad de negocios más importante. ¡No, Dios, no! ¡Chino huevo, sacame la puerta! No va a golpear nunca la puerta. ¡Sacala, sacala, sacala! Rochi, Rochi, ¿sabés que tiene razón? ¿Sabés que tiene razón? Sí, pero no aprendo más. Tiene teléfono de Londres. ¿De Londres? No te digo, no te digo que si uno empieza a poner el foco en lo importante, empiezan a aparecer las cosas. Londres, mirá si lo vamos a Londres, todos a Londres. Qué lindo Londres. ¡En tren, eh! Claro que sí. Dejá, dejá eso, ya está. ¿Qué pensás? Pesadísima, no la puedo sacar de ese qué derecho. No, no, la puerta no, de Camilo. ¿Sabés que nos está zanateando, no? Obvio, sí, lo conozco, sí. No tengas ninguna duda que o tiene el libro y lo está escondiendo o está a punto de encontrarlo y no nos dice nada. Mirá, yo te voy a decir una sola cosa. Si tiene el libro, que no te llame la atención que lo está haciendo Aguita. Uy, qué cosa, no. Los Figueroa, ¿no? Renzo, que nos saca de su juego. Camilo, que se corta solo. Que dupla, eh. Amar. Ay, Mate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, yo bien. ¿Y vos? ¿El tajo? Bien, ¿y el tuyo? Ay, Teo, bien. Muy bien. ¿Dónde está tu tajo? Que me dijo Amber que te había puesto una pos y todo. Ah, acá, sí. ¿Y qué? Que me golpeé la cabeza acá. ¿Y ya te cicatrizó? Pareciera. Qué várbaro. Bueno, no te pierdas el sentimiento. ¿Qué dijiste? No, no, no. ¿Qué tengo un tajo en la cabeza? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Seguís acá? Sí. Sí, porque... Sí, que recién me hiciste el... ¿Vos me odiás a mí? Si yo te odio, yo no odio a nadie, Mateo. No. No, porque yo entiendo, viste, que voy y vengo, que digo una cosa y que digo otra cosa. Estoy de mal humor, de buen humor, que estoy cambiante, como... Entiendo. Sí, es raro, viste, como es. Yo no funciono mucho así. No, nadie, nadie. Pero hablando de funcionar, me parece que funcionaría mucho mejor si caminamos para adelante, ¿no te parece? Si caminamos para adelante, decís. Nosotros tuvimos una charla recién, bastante larga y... Sí, cuántas cosas nos dijimos, ¿no? Cuántas cosas, sí. A mí lo que me parece es que vos tenés que encontrar a vos mismo, yo ya no te puedo ayudar, viste. No, sí, sí, sí. No, pero yo te prometo que me busco, me encuentro. Pero, ¿no te parece si... No sé, mejor caminamos para adelante. Sí, yo voy a caminar para adelante, para mi casa en este momento, porque ya terminé mi turma y justo iba a dejar las cosas. Amar. Vaya. Es lindo que no te hayas ido. Sí, es lindo. Sí, 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 es un libro muy especial. Sabes quién era mi abuelo. Sí, me llamé, por favor. Gracias. Camilo. Ruchi. Sí, la puerta, ya se lo busca el señor Méndez. Gracias, querida, gracias, gracias. Me podés arreglar, gracias, muy amable. Bueno, ¿a qué debo el honor de su visita? Mmm, mira, te la voy a hacer corta. No te mandé unos encapuchados para que te dieran vuelta como una media, porque considero que soy lo suficientemente inteligente para darte cuenta de la oportunidad que te doy. Ah, no, para, 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 que muero de la intriga. ¿Qué oportunidad? Ah, es salir vivo. Vos sabés que en cualquier momento yo te puedo ahorcar con esa bufandita que te metes así de cote, ¿no? No, perdón, perdón, no. Bufandita no, son pashminas. No, son pashminas. Da lo mismo, ahorca igual. ¿Dónde metiste el libro? Álzaga, ¿eso es colonia? Eso es la isla de Martín García, doctor. Ah, qué volumen. Acá lo importante es que tenemos que estar unidos porque los figuroanos van a pasar por encima. No, es un chiste, de verdad. No, 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 paren, paren, paren. Camilo podría estar en problemas. Lo acaba de encerrar Méndez en la oficina de Renzo, en serio. Vamos. No tengo la menor idea de dónde está el libro. No me haga perder la paciencia. No sabés cómo me pongo cuando pierdo la paciencia Mi primo le mandó a esto Perdón, ¿qué? ¿Cómo estaba, Méndez? ¿Cómo le va? ¿Algún problemita de seguridad? ¿Alguna ayuda que necesiten ustedes? ¿Necesita algo? Eh, ayuda Bueno, tal vez es necesario, ¿no? Que comparta aquí con sus abogados El problemita de seguridad que estoy teniendo ¿Qué dice? Tal vez puedan aportar en algo, ¿no? Diga No, no hay ningún problemita de seguridad Es un exagerado, no hace falta Puedo dominar esta situación tranquilamente Guayagosa, yo les aviso Ah, perfecto, bueno Si necesitan asesoramiento legal Ya saben a quién recurrir Dos letrados calificados Sí, por no Estamos para que no se necesiten ¿Están aclarando eso? No, bueno, todo bajo control Olvidate, olvidate Estamos a disposición Dale, tranquilo, gracias Qué bien Así que por atrás de los cuervos Qué bien que estarás ocultando algo, vos ¿Dónde metiste el libro? No tengo el libro Lo vende, por Dios Muy bien Muy bien Se viene el rastrillaje entonces ¿Verdad pensás que voy a caer en ese jueguito? No hay ningún jueguito Se viene el rastrillaje Pará, vende, pará, pará Vos estás acá porque sos un tránsfuga Porque querés ese libro tanto como yo Se ve que sos un hombre astuto Lo que quiero es beneficiarte Y beneficiarme Tengo buenos compradores para ese libro Y protección para vos A ver, a ver, Méndez Si nosotros vamos a hacer negocios Lo mínimo que pretendo es honestidad brutal, ¿no? ¿Qué pasó con mi primo? ¿Por qué antes era como era y ahora está como está? ¿Qué pasó? No fue un accidente lo del golpe, ¿no? Está bien Está bien, te guardás tus cartas Está bien, está bien Bueno, entonces cada uno va a seguir en su posición Acá no se mueven ahí, acá no pasó nada, ¿no? Yo no tengo ni idea de dónde está el libro, Méndez Como quieras Te vas a quedar sin nada No, no, sin nada, no No, porque pensás Yo sin el libro ya estoy Ya estoy acá Con el libro Pero sin el libro ya estoy con todo Yo que vos Empezaría a tener un poquito de miedo Bueno, bueno Te tomo el consejo El libro no tenía Santillán Y el clon se lo roba No diga clon No diga clon Me puede nervioso, ¿no? ¿Quién es? Soy yo, Panchi Santillán Abrime un cachito Que quiero hablar con vos ¿Qué tal, querido? ¿Está bien? ¿Qué tal? Permiso ¿Qué tal? ¿La capocha? ¿Cómo está? ¿Mejor? No sabes lo mal que me quedé No sabes No, no, pero no pasa nada Ah, no, son cosas Se ve que era importante, ¿no? Lo que le robaron Sí, la gala, sí Sí, sí Era una cosa secreta Una cosa de De una causa, ¿viste? Pero más a ver Me siento tan avergonzado No pasa nada No pasa nada Ya lo vamos a recuperar Ah, tranquilo Yo después lo recupero con los muchachos No, no, pero lo vamos a recuperar Yo cuento conmigo No, no, pero vos Yo prefiero que vos te concentres en otras cosas No, no Bueno, me concentré en otras cosas Sí Este, pero si es por eso que vino No se preocupe No, no pasa nada Estoy Bien, no tengo Nada No hay rencor, no hay nada Nada Está todo como antes Bueno, todo igual entonces, como siempre Todo como antes Bueno, entonces No le digas a tu vieja que yo te la diga Porque, viste, después me llama, me grita Se pone mal Bueno Bueno, viejo Cualquier cosa que necesite No se preocupe, no pasa nada ¿Eh? ¿Todo bien entonces? Sí ¿Cuachi? Desde que me fui para el fondo, me piste Parece, me di unas ganas de atornudar, me agarraron Más falso, una cosa Este, más falso, un dale a la sur, olvidate Escuchame una cosa Voy a dejar el teléfono acá Quiero dar unas vueltitas Te conseguí Tomá Pues sí, tenés que llamarme Está muy bien ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer lo que me enseñaste vos Tomás cerveza, hacés lo vertical Abrí las puertas sin llave Buenas Buenas ¿Y esas birritas? Cortesía de mi hermano que por supuesto no sabe Me está jodiendo ¿Pero qué onda? ¿Qué contactos tenés vos, loca? Porque birra Vamos a ir al caroque Dijiste que era barra libre Toda la picada Soy grosa, mamu Eso pasa Sí, yo soy grosa Soy un palito de puro carbohidrato De puro carbohidrato ¿Pero es falta, mamá? Sí Natalia, es falta Que está enchufada con el celular Perdón, ¿alguien me mencionó? Sí, yo, mamita No estoy enchufada del celular Estoy enchufada al amor Entiéndelo Además me está pasando algo raro Porque, o sea, es buenísimo Pero Tomás me dice todo el tiempo fantasías ¿Entendés? Ay, me encanta Claro, yo te tengo que consultar cosas, Juana Porque yo soy medio nada No sé qué contestar Mando emoji, emoji, emoji ¿Qué te mandó? Pero corazón, corazón, corazón ¿Entendés? No, no, no 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 Es que me mata ¿Dónde quedó la Natalia ácida? Que criticaba a Ámbar Porque era romántica Y ahora vos mandando emoji a corazón Maldición para darte Is dead Esa Natalia no está más Ahora soy esto Ahora vos fíjate como ella es puro amor Y yo soy puro odio Como que, ¿no ves que yo tengo una oscuridad muy grande? Se me llega a ver la oscuridad que tengo Ustedes vieron como yo lo miré hoy a Nacho en el ascensor ¿Viste cómo lo vi? Es que estoy confundida Porque con toda la cuestión Él me entró por la cuestión musical Que yo hice una cosa que tenía ahí Me doy como Sí, mi amor Estoy confundida No estoy bien Bueno, pero porque vos tenés todo acá en la cabeza Son negativa, ¿entendés? Si vos despejaras Mirá, acá ya se te está haciendo el coso Va a haber que poner el botón No, no, no Yo mirá lo que te conseguí ¿Qué es? Es un Grido Guidone ¿No lo conoces? Es el productor musical El de La Bailanta Ah, a ver, es el de Bigotita Sí, mirá A ver, es el de Bigotita Sí, es grosso, grosso No, no, pero no Mamita Pero este representa un montón de gente re grosa Y yo nada que... Ay, ¿cómo? Tiene la autoestima hasta el chabón Vos sos grosa Estos eran grosos no conocidos Como vos los sos ahora De ahí, vamos a llamarlo No, 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 no No llames porque no me quiero desilusionar No me quiero mirar, Nacho Otra vez me está llamando Es la décima vez que me llaman el día No, 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 no No lo tengo Vos no vas a atender a Nacho Y vos vas a llamar a Guido Guidone Vamos a hacer eso ahora Me parece bien Porque saben qué? La vida puede ser un lugar hermoso para estar también Me encanta Bellota Amanda No, Bellota Tuano, eh Bueno, bueno, bueno Me gustó Me gustó Hola, querido Guidone Guido, Guido Guido Bueno, mi nombre es Amar Martín Y soy la representante de Renata Fuentes Es una muchacha que canta muy bien Es muy, muy agraciada también Físicamente Es como la Nicole Kidman argentina De zona oeste Vamos a decirlo Y bueno, nada Canta muy lindo El otro día fuimos un carabó Que estaba como toda la gente ahí arengando ¿No? Que... Guido ¿Cortó? ¿Te das cuenta que no tiene que ser? ¿Cortó? No, bueno, no Ya está Pero no se puede cortar así Yo lo llamé de buena onda Lo llamé con muy buena onda Sí, sí, tranqui, tranqui Listo, listo, listo Un productor menos Ya está Listo, perfecto Che, está sonando de nuevo Es Nacho, no lo atiendas Bueno, está bien ¿Sabés qué? Y si lo vas a atender Aténdelo Pero no lo hagas en la mesa Andate para allá Por suerte Por suerte, perdoná que te llamé Lo que pasa es que vos vivís cerca No, no puedo parar No, no, no No pasa nada Pero no te acordás la clave, vos Sí, ya hice todo Puse la clave Puse todo lo que va Pero no puedo Es que no es insoportable Cuatro, cero, dos Aceptado ¿Ves? No Cuatro, cero Pará Pará Dale Ahí está fuerte No, se está apretado para adentro El botón es el que está Dale, dale, dale Ah, por no, mírame Pará, pará, pará A ver si le puedo Desen... Gan Ya, ahí está Ahí está ¿Paró? ¿Paró? Sí ¿Paró? Sí, sí ¿Paró? Me sigue sonando dentro de la cabeza A mí me sigue sonando dentro de la cabeza No, no, no Paró, paró, paró Ya está, debe haber sido algún problema ¿Y qué pudo haber sido? No entiendo Una rata No hay ratas en la empresa Las del laboratorio O uno de esos conejitos que tienen O el monito que trajeron el otro día Yo lo vi Callate, que eso es ilegal No, debe haber sido un tema del sistema Un tema de... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Pará, pará, pará ¿Dónde está tu choco de policía? ¿Dónde están los chocos y los policías Cuando uno lo necesita? ¿Y si es alguien que ya entró? ¿Y si es alguien que ya entró? Mejor que descanses Amélia Despertate Despertate No digas niña No digas niña No hagas ningún sonido Y no te va a pasar nada No quiero problemas No, 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 no Vamos, no, no Vamos, no, no No puedo No puedo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Que lo solucionen Mago Ya Ay Gracias 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 Perdón Perdón Fue un descenso personal No, espera, espera, no Hace una hora que está sonando la alarma ¿Dónde estaba? Acá estoy, acá estoy Sonó la alarma Acá estoy Escuché por... Sí, pero... Estaba en el laboratorio Haciendo mi rutina Recorrido de rutina Y... Pero, ¿hay alguien? Sí, parece que entraron Entraron individuos ajenos a la empresa Pero está todo controlado Pero, ¿quién entró? ¿Qué robaron? Y justamente son individuos extraños No tenemos idea Estaban todas las oficinas a dar vueltas No, qué buena Pero ya está todo controlado Va a ser imperioso Que inmediatamente se retire de las instalaciones Ahora mismo Bueno, vamos Vamos Uy 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 ¿Qué te pasó? Ah, me tomé una mano Ah, ah, ah Desactivó la alarma Desactivó la alarma Bueno, pensé que sí Se ve que no No sé de dónde es Una cosa... Claramente no ¿Conraste algo? Nada, nada Durme con el libro bajo el brazo Yo te voy a sacarlo de la boca No quiero que hagas ningún ruido, ¿sí? Ok Uy Escuchame Quiero que me des el libro de Alejandro Figueroa ¿Vos también? ¿Vos también con el libro? ¿Qué pasa, muchachos? Pará, pará Están todos atrás del libro ¿Vos de dónde sos? ¿De lo bueno, de lo malo? ¿De dónde sos? Dámelo porque yo sé que lo tenés vos Lo tenía No tenía No lo tengo más Lo tuve un ratito Lo entregué No lo tengo más ¿A quién se lo diste? A un tipo como vos Así, todo misterioso Con la voz así Para mí ¿Qué era el coco vacil? ¿Por qué? No te puedo contar todo Hay cosas que ya forman parte de mi intimidad Tampoco me está ventilando mi vida Habla o te reviento Por amor Lo entregué por amor Porque tú tenías que rescatar a la mujer más hermosa del mundo Con unos cachetitos Con una piel Con una sonrita más linda ¿Ámbar? ¿Y vos cómo sabés? ¿No me estás siguiendo? ¿Sos un ninja divino? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con Ámbar? ¿Está en peligro? No te estoy diciendo que ya entregué el libro No le pasa nada Ok Ok Y entonces con esto ya estaríamos Digo, yo soy re auchito Yo no digo nada Me duermo acá No tengo ningún problema Pero desatame Está todo bien Al verdad te felicito El busito ahí Están encapuchados los dos ¿Qué hago? ¿Y te mandaste? No Te quedás calmadito, ¿sí? Quédate acá Mirá, la verdad que tengo varios inversores interesados Así que depende de la oferta que hagas Dale, ojalá sea una oferta interesante A mí me encantaría que el libro de mi abuelo quede en tus manos, ¿sí? Yo te leo vos Ok Nacho Hola Clara ¿Qué haces? ¿Afuera? ¿Cómo afuera? Ay, Zodi No quería tocar el timbre ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien No, quiero hablar con vos ¿Podemos ir al auto? No, pasá Pasá que está todo el mundo durmiendo No, es que te quería llamar Pero me parece que tenemos pinchados los teléfonos Directa No, pará ¿Cómo pinchados los teléfonos? ¿Puedes explicar qué pasó? Sí, una situación muy rara Fue así Empezó a sonar la alarma En la empresa Empezó a sonar Empezó a sonar Rochi no la podía desactivar Me llama Voy a la empresa Intento desactivarla Enter nada Enter nada Sí, sí, sí Era clave Obvio No pasa nada Y de repente aparece el policía ¿Cómo se llama? ¿El policía? ¿El Mendoza? No, no, no El otro ¿El Picham? No, el otro A Méndez Aparece ahí ¿Qué pasa acá? Buenas noches Viste cómo habla él Que es un poco turbio Y ahí nos dijo No, entró alguien a la empresa Ustedes vayan yendo Vayan yendo Se quedó solo ahí No sé, me pareció una situación un poco extraña Por eso quería contártela Ahí está ¿Cómo solo en la empresa? Igual está bien Está bien Lo que sí está muy bien Porque es muy factible Que tengamos pinchados los teléfonos Sí, sí ¿Vos pudiste conseguir algo? Tengo un contacto Un suizo Que estoy esperando Que me haga una oferta Vamos a ver Ajá Bien Sabes que si algo me faltaba a mí Para saber que vos sos mi socia ideal Es lo que estás haciendo ahora Bueno, yo te dije Que iba a ser tu socia ideal Con libro O sin libro Con libro La fortuna Que vale el libro ¿Te lo imaginás? Un poco Imagínate una fortuna No, más Más Imagínate más No, más Mucho, 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 mucho más Cerrá los ojos Imaginá la No pasa nada Elena Un golpecito de morondanga No tiene nada Un tajito a chiqui No pasa nada Cada vez que está con vos Sale lastimado Un operativo sencillo Un golpe tonto Iba corriendo Y se la dio contra algo Contra una Una cosa Una Que sobresalía Una viga Un andamio Una ¿Por qué? ¿Por qué no lo cuidás? ¿Por qué no lo cuidás? Pero ya es un muchacho Gatélelo Por favor Es un policía Querida No, yo no lo tengo que cuidar No es para tanto Es un tipo bastante, bastante peligroso Prestame atención ¿Por qué decís que es peligroso? No, no Él es un santo Es un peligro para los delincuentes Que se cuiden Los delincuentes con tu hijo Porque se la va a No te puedo atender ahora No te puedo atender ¿Qué? Te puedo Vos sabés lo que significan para mí Vos y Mateo Son como familia Y no me digas nada Que me hiera Porque te juro Que Estoy Estoy muy sensible últimamente Disculpe No, no No quise interrumpir No interrumpís Porque vos también sos responsable del corte que tiene Mateo en la cabeza No te puedo atender ¿De qué? Yo no, no, no Estás muy alterado Les quiero decir algo No quiero ver a mi hijo más lastimado Ni desmayado Quiero que lo pongan detrás de un escritorio Que lo pongan a mandar fax A hablar por telex A mandar mails A usar la comodoro Vamos a hacer todo lo posible Él y yo Vamos a hacer todo lo posible Para que no hagan nada Bueno, hagan todo lo posible Por favor Y no me mandes más Ni flores Ni masitas Menos de esa panadería tan cara Me estoy cuidando además Flores y masitas Muy bien, jefe Un clásico, ¿eh? Yo Yo no le mandé ni flores Ni masitas ¿Cómo? ¿Hay otro? ¿Cómo? ¿Hay otro? No, para, para, para ¿Qué para? No, es que no da, no da Porque no No, no da No estoy cómoda, ¿no? Y aparte, viste que yo te dije Que tengo una semana muy tremenda Y que fue un día tremendo Y viste como No estoy bien Ni menos en el sillón de Renzo No va, no va Bueno, no da, no da O da O da morbo, ¿no? A mí me da un poco de morbo A vos te da morbo Y vos siempre fuiste No, vos sos un zarpado Que siempre fuiste un morbo Sí, me llevaba por el mal camino Vos, vos, vos Nuestros morbo se juntaban Y te acosaste Sí, bueno, pero eso es pasado No, no, no Es pasado, no, no va más ¿Ok? ¿Cómo no? Bueno, también, también Vamos a mi relación, ya No, 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 tampoco No, 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 no No estoy cómoda No estoy cómoda Bueno, hagamos una cosa Te acompaño en tu casa Te acompaño en tu casa Y si ya me invitas a subir A tomar algo Vemos una serie o algo Bueno, no sé Puede ser Sí, puede ser Puede ser, vamos ¿Tenés wiki? Obvio, siempre ¿De Renzo? Obvio Morbo Tomarle wiki a Renzo Vamos allá No, 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 no Encapuchado 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 Te desataste Vení a hacer Cerrá la boca y volvé Sí ¿Cómo será la roba De este Santo Santo Laya? Yo de verdad Te agradezco, mamita Que quieras hacer Todo lo posible Para que yo sea Genial Pero No, no funciona así A ver cómo te explico Por ejemplo Beyoncé No le mando Un tuit A Santo Laya Para que le dé trabajo No sabés vos La Shakira Todas, todas La, ¿cómo se llama? La Susan Boyle Susan Boyle No salió de un reality Yo me acuerdo De Susan Boyle Chicas, pero Susan Boyle Un nivel Tope de gama Y yo No, pero empezó Bajito Pobrecita Se paró ahí Se le rieron todos Todos se le rieron Se le rieron todos Sin embargo Ella se paró Ahí con su micrófono Y dijo Toma pago Mira cómo cantó Talentosa Como vos A diferencia Que no se quedó En el sillón de su casa Esperando que toque la puerta La suerte La suerte Ay Dios mío Va a ser una película Mientras sea un delivery De lado gratis Todo pago Yo me conformo La suerte La suerte Es Nacho Podría ser la mala suerte Hola No sabía que estaban todas Venía a hablar con Renata ¿Puede ser? Un minuto Ay Ay Está muy fuerte Amé 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 ¿Me escuchaste esos ruidos? Esos ruidos Voces Voces Pasos Pasos Están todas las puertas cerradas Sí La 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 El coso es electrificado Todo está por las cámaras Todos los perros Todo está puesto La mierda Menos los perros todos Ay por Dios Ay por Dios ¿Serán ladrones? ¿Lladrones? Sí Voy a llamar a Santilla Ay Qué mierda No se van a poner custodia No se vienen para nada Al final Carajo Carajo Hola Comisario ¿Cómo le va? Tenés razón Como dijiste me equivoqué Y te pido perdón Pero además quiero aclararte Por eso vine hasta acá Porque yo quería ayudarte No me estaba dando cuenta Que le estaba haciendo mal Todo bien Todo bien Pero ya está No hay vuelta atrás Miren el momento El preciso instante En el que a Nacho Se le rompe el corazón En dos Bueno Qué tajante lo tuyo ¿No? Se oye así A todo o nada Bueno vamos por el todo Probemos No es que a ver No de verdad Nacho No me interesa probar Porque no me No me interesas más Ay me encantaría Plantarme así con los tipos Me encantaría Yo te juro que le daría un premio ¿Eh? No te interesa más ¿Sabes lo que pasa? Alguien que se maneja Como vos te manejaste conmigo ¿Qué me puede interesar? Pero como yo me maneje Pero parece que soy mafioso De golpe Que quería hacer algo lindo Para vos Y le pifié ¿Sabes que eso era algo lindo? Preguntarme que quiero Renata ¿Querés que te ayude a hacer un demo? Renata Tengo un amigo productor Eso Vos fuiste por atrás Hiciste todo mal Le pagaste a alguien Pero ya sé Que estuve mal Te estoy diciendo que tenés razón Ya sé que estuve mal Ya está No No quiero saber más nada No me sirve Igual si a ella no le da bola Medio que me lo puedo transar Yo de nuevo Bueno ¿Qué estás diciendo? Nada, nada Es un chiste Yo jamás me voy a matar con él Yo hago con los chistes también Bueno Gracias Por Ser bien Directa Y me voy a ir Está bien Se lo dijiste Está bien Está bien Ya está Bueno Ya sé Mirá Se lo dijiste con altura Con nobleza No sé El tipo En vez de enojarse Mirá Te agradeció finalmente No estuvo mal Estuviste bien Sí Sí Yo no sé cómo hiciste Porque yo quizás le hubiera dicho de probar ¿Pero probar qué? Sí Ya probé con él Ya probé con él Y mirá lo que me hizo ¿Entendés? Se suponía que me quería Y me hizo eso O sea No, no, no No quiero No quiero probar más Me parece que ya está Ya estuve bien No quiero probar más No quiero probar más No quiero probar más Hola. Ah, por fin, pibe. ¿Qué pasó? No sé, usted me llamó. Sí, porque me taladraste a llamado. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien ahí? ¿Tu madre? Porque hace un rato me llamó. Elena. Mamá Marcela. ¡Ay, pibe! ¿Qué pasó? No, 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 nada, nada. Los ruidos era yo. Me busqué un jugo abajo del río. El ruido fui yo. ¿Y por qué me taladraste a llamado? Me senté arriba del teléfono. No sé, me habré sentado... Se disparó solo. Yo no fui y no me di cuenta. Ah, sos un boludo importante. Ah, perfecto. Perfecto. Mirá, todavía tengo atragantado que me hayas cagado el libro. Ah. Santi, ¿ya me confundió con vos? Mirá qué interesante. ¿Y? El de los ruidos era él. ¿Vos podés creer que puso el culo arriba del teléfono y me empezó a metrallar a llamado? Ah, sos un boludo. Con el día que estuvimos encima tenemos que pasar por estos sustos. Carajo. ¿Vos lo tenés ahí monitoreado en el paquete? Sí. ¿Todo bien ahí? ¿Tu madre? Porque hace un rato me llamó. Mamá Marcela. Podemos ver series sin acampo. ¿Te parece? No puedo tomar una serie de cosas, Marcela. Marcela. Nunca mamá. Nunca mamá. Chao. Esa noche yo salí de acá. Y es hoy el tiempo de borrar. Y ahí empezó todo. ¿Timbre? ¿Quién es, amor? ¿Quién sea? ¿Rena? ¿Rena Timbre? ¿Rena Timbre? Sí, ¿quién es? Abril, Ángar, soy yo, Lara. Va, a tenisle. Es que... Sí, sí, está bien. Pasa. ¿Cómo estás? Hola. No sabía si venir o no, pero bueno, acá estoy. Tengo los resultados. ¿Ya los viste? Sí. Somos hermanas. Vuelve, muero de amor si no vuelves. Si a ti se me borra el camino, se apaga el destino y ya no... Tu cámara de fotos evolucionó. Tu escritorio evolucionó. Tu pintura también evolucionó. Te presentamos Casablanca Performance. Los clásicos de siempre, pero con sus fórmulas renovadas. Casablanca Performance. Evolucionamos nosotros, evolucionas vos. Crea tus momentos. Electrodomésticos Aurora. Tené cuidado. Los spoilers están en todos lados. Bajate la app de Flow. Buscá refugio. Y protégete de los spoilers. ¿Cablevisión Flow? Samsung, hace lo imposible. El galletólogo presenta... Che, ¿algún día nos veremos las caras vos y yo? No sé, pero creo que a pesar de no habernos visto nunca, nos une algo hermoso. ¡Ja, ja, jalea! Pituzas, todas al mismo precio. Bajá el riesgo país de pasar calor este verano. Porque Musimundo te trae los descuentos no aprobados por el fondo. Llévate un aire acondicionado estándar electric de 2.600 watts por solo 10.999 pesos. Si no los aprovechas, vas a ser un arrepentido más. Musimundo, parte de tu mundo. Si Figueroa 2 fue el que lo ató acá al Panchi porque quería el libro, ergo, Figueroa 2 no tiene el libro. Llevo la hora de que vuelva a la empresa y me tenés que ayudar. Todo tiene una explicación. Bueno, dámela porque me hubiera encantado. No te las puedo dar ahora, las explicaciones. Bueno, no, entonces ¿para qué hablamos? No, ¿por qué? Es que, ¿sabes lo que me aleja a mí de vos? Que siempre sos un misterio. No éramos el uno para el otro, ni en pedo somos el uno para el otro. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿No puede ser? ¿Qué? Está vacía la cuenta, la cuenta. ¿Nos robaron? Para, ante todo, quiero que sepa que yo estoy con vos y voy a estar siempre como siempre estuve. Si me estás y estarás siempre, eso no tengo ninguna duda. Me gustaría saber dónde estás. Lo voy a averiguar. Me estás pidiendo plata. En este momento vos me estás pidiendo guita. Vos a mí usás un cara dura. No, estamos charlando. Yo no te dije nada. Charlando, no nos vemos a Ciar y me pedís plata. Plata, de verdad. Siete. Seis. Cinco, cinco. ¿Y si no qué? Cinco, seis, me arreglo. ¿Y qué? ¿Y si no te lo doy qué? ¿Vas a decirle a todo el mundo que soy Patricia López? ¿Vas a agarrarlo a Álzaga, al rubiecito, a tu abogado, sí, al vikingo ese? ¿Y le vas a pedir plata? Porque yo necesito decomisar. Los únicos que tienen acceso a esa cuenta son el señor Renzo Figueroa y usted. El señor Renzo Figueroa no retiró un peso. Ergo. No pará, Renzo, que yo no soy tu primo, ¿eh? No sé qué están pensando, pero yo no toqué esa plata. No sé qué están pensando, pero yo no soy 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 yo ¡Gracias!